saludos bienvenido una vez más a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes malo de lo que está pasando en dominicana y el mundo llega hasta nuestra que en estos precisos momentos circula canales privados de difusión una fotografía de la forma en que las autoridades competentes hallaron el cuerpo sin vida de júnior manuel martínez alias guasapo quien estaba siendo buscado por diferentes hechos delictivos el cadáver antisocial yacía flotando en las aguas del río mao y en estado de descomposición en el balneario las compuertas más abajo del dique en el municipio de mao provincia valverde así mismo mi gente esta figura delictiva había además escapado de la policía nacional en uno de los sectores de santo domingo frente a esta situación el comunicador ramón tolentino por medio de su espacio en la plataforma esto hizo una denuncia y pidió aguasado porque se entregara por la vía pacífica que considerara oportuna sin embargo este hizo caso omiso al llamado a pesar de que tolentino le indicó que el tiempo se le estaba dando asimismo una fuente informó al medio de noticias valverde que la semana pasada el elemento de la policía nacional había logrado alcanzar con varios impactos de proyectil por alma de fuego reconocido delincuente aunque éste había logrado escapar a continuación las palabras de ramón tolentino que alrededor de dos meses también dejaremos la fotografía de alto impacto que anexaron dentro del respectivo enlace a continuación qué opina usted sobre el caso de este joven déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantiene informado de lo que está pasando en el breve y el mundo es lo bendiga y será hasta un próximo vídeo